Cierta noche, en un día cualquiera, ella dormía y escuchó un ruido afuera. El susto que sintió produjo un frío, fue a la ventana y vio que estaba abierta. Y ser una mujer sola suena, los miedos multiplican su ansiedad. Hay un fantasma que aparece de noche y no permite que ella duerma tranquila. Es una historia de cuarenta y un años, cuando ella lo despidió y él subió a un barco. Siempre esperando en soledad, no sabe si el fantasma le hace mal. La guerra estalló y fue sorprendida, su amor ahora estaba en líneas de combate. Y una maldita carta le llegó un día, él había muerto y quedaría en malvinas. Si supieras que el sol está tan lejos de donde él está. Si supieras que el sol está tan lejos de donde ella está. Si supieras que el sol está tan lejos de donde él está. Si supieras que el sol está tan lejos de donde ella está.